Ingresó a un hospital de esta ciudad para recibir atención médica, quien responde al nombre de Isidro Carrera Ramos, de 47 años de edad, con domicilio conocido en el rancho San Carlos, perteneciente al municipio de Durango, por un disparo que recibió en la región del abdomen. Isidro Carrera se encontraba al exterior de su domicilio, lugar al que llegó un sujeto desconocido, quien sin mediar palabra alguna le disparó varias ocasiones, para después salir huyendo, dejándolo herido en su hogar. Isidro Carrera